Saludos bibliófilas y bibliófilos. Juicio final es una novela del autor estadounidense John Katzenbach que atrapa a los lectores en una trama intrincada de suspense y venganza. Publicada en 2004, esta obra se ha convertido en un referente dentro del género del thriller psicológico, destacando por su habilidad para mantener a los lectores al borde de sus asientos, y sumergirlos en un mundo oscuro y perturbador. Con personajes complejos, giros inesperados y un enfoque psicológico sólido, Juicio final es un ejemplo magistral del arte de tejer una historia llena de suspense. La narrativa de John Katzenbach es lo que verdaderamente hace que Juicio final brille. Con una prosa fluida y envolvente, el autor nos introduce en la mente de un psicópata conocido como el juez. Este personaje es un asesino en serie que ha decidido impartir su propia justicia, creando un juego macabro en el que sus víctimas son forzadas a luchar por sus vidas. Katzenbach construye la tensión de manera magistral, llevando a los lectores a través de los recovecos de la mente retorcida del juez, y las desesperadas luchas de sus víctimas por sobrevivir. Los personajes en Juicio final son, sin duda, uno de los puntos fuertes de la novela. El protagonista, el periodista Matthew Cowart, es un hombre atormentado por sus propios demonios personales, lo que lo hace un personaje complejo y fácilmente identificable para el lector. La elección de Cowart como narrador en primera persona permite al lector adentrarse aún más en la historia, y experimentar la angustia y el miedo de manera palpable. El juez es un villano enigmático y sádico, cuyos motivos y métodos mantienen a los lectores en vilo a lo largo de la trama. Su perfil psicológico es un aspecto intrigante de la novela, y la forma en que manipula a sus víctimas y al protagonista es verdaderamente inquietante. Katzenbach no escatima en la construcción de personajes, y esto se refleja en cada detalle, incluso en los secundarios que desempeñan un papel crucial en el desarrollo de la historia. La estructura de Juicio final es otro elemento destacado. La novela está dividida en capítulos cortos, lo que crea un ritmo vertiginoso y mantiene la atención del lector constantemente. A medida que la historia avanza, los giros inesperados y las sorpresas están hábilmente distribuidos a lo largo del libro, manteniendo la intriga hasta el final. Katzenbach es un maestro en la creación de Suspense, y esta novela es un testimonio de su destreza en este aspecto. La ambientación es otro aspecto que merece elogios. La historia se desarrolla en una pequeña ciudad de Florida, y Katzenbach aprovecha este escenario para crear una atmósfera asfixiante y opresiva. La sensación de que nadie está a salvo, y de que el juez puede estar en cualquier lugar añade una capa adicional de ansiedad a la trama. Si te ha gustado la crítica, quizás también te guste la novela, la cual la puedes adquirir en tu librería favorita tuslibrosbip.com. Dale al like y suscríbete. Te esperamos en la próxima crítica. Hasta pronto.